Bueno, pues ahora pasamos al siguiente tema, que como os dije era el consumo colaborativo. Un tema que, bueno, no sé que estéis muy metidos, pues todavía no es muy popular, digamos, para todo el mundo. Y sin embargo, tiene unos componentes que a nivel estratégico, a nivel de compañía, pues seguro que tiene un impacto, pero francamente importante. Entonces, como poco, hay que entender un poco las reglas del, bueno, qué es el consumo colaborativo, cuáles son las reglas del juego y, por tanto, qué efecto pueden tener en nuestro día a día nuestras compañías y nuestra estrategia. De hecho, pues muy probablemente todo lo que es la economía colaborativa supone un gran reto para ciertas compañías porque probablemente cambia tu modelo de negocio, afecta tu propio modelo de negocio, donde antes aportabas valor, pues a lo mejor de repente dejas de aportar valor gracias, entre comillas, a la economía colaborativa. Pero efectivamente también se convierte en una enorme oportunidad, más allá de que social y económicamente, pues como ahora nos comentará Luis Tamayo, pues tiene bastante sentido porque hay cosas que lo hace bastante sostenible a nivel social. Pues Luis, te dejo todo tuyo, preséntate si quieres brevemente y a partir de ahí adelante. Gracias. Gracias. ¿Tenemos para pasar las diapos? Vale, pues no pasa nada. Bueno, hola a todos. Soy Luis Tamayo y trabajo en consumo colaborativo y en WeShare. ¿Qué es lo que hacemos? Nos dedicamos a estudiar y a implementar lo que es la economía colaborativa. Bueno, ¿de qué va esto de la economía colaborativa o el consumo colaborativo? Bueno, varias ideas que quiero que os queden claras. La primera, que estamos hablando de una innovación muy, muy disruptiva. Es decir, esto no es tanto una evolución, sino una transformación y de ahí viene el lío. Y de ahí viene el lío, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es, aquí que estamos en un entorno digital, me encanta porque vamos a hablar mucho de online, bueno, voy a hablar mucho de online, pero también de offline. ¿Por qué? Porque ya hemos salido del online, ¿vale? Es la tercera revolución digital, en el sentido en el que la primera ya sabemos que pone escaparate, la segunda las redes sociales, ahí fue el entrenamiento, ahí aprendimos a confiar en los extraños, ahí aprendimos a intercambiarnos ficheros de cualquier tipo y nuestra red de confianza, nuestra red de cercanías, ¡buah! Se expandió. O sea, ya no dependíamos tanto del lugar donde trabajábamos, de nuestro barrio, de nuestra familia, sino que ¡bum! Bueno, y os acordabais del debate que hubo hace tiempo de lo online, es muy difícil de materializar, de transformar en el offline, etcétera, etcétera, tal, ¿no? Bueno, ya está ocurriendo, esto ya está ocurriendo, ¿no? Porque realmente lo que es el consumo colaborativo son experiencias, persona a persona, otra idea que quiero que se os quede bien clara, esto no es business to consumer, esto no es empresa que da servicios al consumidor, esto es personas que se ponen de acuerdo para compartir bienes, recursos o servicios. La empresa cambia totalmente de posición, se convierte en una facilitadora para que estos encuentros entre peers, entre particulares, entre personas, ocurran. O sea, es un cambio brutal de todo, ¿vale? O sea, a nivel estratégico estamos pensando de una manera totalmente diferente. Bien. Dentro de la economía colaborativa, muy rápido, deciros que es muy amplia, ¿vale? Está la parte del consumo colaborativo, que es lo que es fundamental, donde vamos a ver ahora. También está la parte de producción colaborativa, que es todo el movimiento makers y es realmente la gran, esto ya sí que es, revolución. O sea, si lo de ahora es transformación, eso es directamente revolución. ¿Y es qué es? Es código abierto para los objetos. Código abierto para los objetos significa proyectos como, por ejemplo, Wikispeed, que se están haciendo ya coches, que funciona, incluso han quedado bastante bien en campeonatos y que son piezas que cualquiera se podría fabricar en las Fab Labs o en los talleres que se están ahora de impresoras láser. Sabéis que lo duplican, lo producen todo. O sea, estamos llegando a un punto en que nos vamos a poder fabricar nuestros propios coches y el plano estaría abierto. Esto, evidentemente, está todavía muy experimental, pero ya hay cada vez más tecnología y, bueno, dos o tres años estamos aquí. El conocimiento abierto, que es el Open Knowledge, es decir, todo lo que vino del software libre, del copyleft, etc. En realidad, lo que pasó en el mundo de la música, ¿os acordáis? Catástrofe, hundimiento, ataques, y al final es la oportunidad. Internet al final ha salvado al mercado. Bueno, pues esto está ocurriendo no solamente en la música, que era una cosa que la podíamos digitalizar, sino que está ocurriendo en todo. Finanzas, el famoso crowdfunding, préstamos entre particulares, P2P lending, etc. También una transformación, ya no necesitas, si tienes una comunidad, otra palabra clave, comunidad, si tienes una comunidad, ya no necesitas ir a un banco de dinero, la comunidad te presta dinero. Bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que abarca el fenómeno. Algunos ejemplos en concreto, el tema del pricing en Barcelona, lo conocéis todos, esto es economía colaborativa, esto es un recurso que se comparte. Tú no tienes tu pequeña bicicleta, sino que es una bicicleta común. Otro concepto interesante. Estamos rompiendo también la derivada público-privado. ¿Esto qué es? Estamos empezando a llamar común. Ni es público ni es privado, es común, podemos llamarlo de alguna manera. La empresa más conocida de la economía colaborativa, porque es la que más sale en los medios, es la más grande, la que más factura, etc. Airbnb. Ayer estuvimos con Jerome, el CEO en España y Portugal, y un encuentro con otros emprendedores de la economía colaborativa. Muy bien, es un modelo de negocio que, si no lo conocéis, se trata de que tú puedes ir a cualquier país del mundo a alojarte en una casa de un particular. Vengo ahora mismo de otro evento en el que hay una fuerte discusión con el mercado de los hoteles, porque, como luego veremos, esto está generando un impacto real. Tan real que ya tenemos enemigos oficiales, que son las empresas tradicionales que están empezando a demandarnos por competencias leales, que si esto es ilegal, que si hay que regularlo, etc. Luego, si queréis, es un tema, pero un poquito hablamos de esto. Bien, otro ejemplo que sería el cambio de casas. Lo mismo pasa con la comida, por ejemplo, muy interesante el fenómeno de Idwitt, que es en que tú puedes ofrecer comida a otro particular en tu casa, o puedes ir a casa de un particular. Entonces, o el tema de turismo, en el que son los serpas, que lo llaman en Serpandipity, que son personas que generan experiencias de turismo para otras personas. O sea, tú en tu ciudad de Madrid, imagínate que te dices, pues me voy a montar una ruta de tapas, ¿vale? Y entonces viene uno de Nueva York y en vez de irse con la agencia de viajes, aquí están los líos, se va con el particular a hacer el tour por esto, ¿no? Bueno, pues más o menos consiste en esto de todos los modelos. Bueno, el co-working, que os voy a contar del co-working ya, o esto que sería más de temas de los fact city. Barcelona se ha comprometido en el 2020 a tener un ateneo de barrio por lo que son fact cities, que son sitios donde hay máquinas, herramientas comunes, como la impresora láser o la fresadora, ¿vale? Bueno, en realidad, bueno, esto, ¿por qué está sucediendo? O sea, todo este lío, ¿por qué está sucediendo? Primero, por la tecnología. No estamos haciendo nada nuevo. Toda la vida hemos compartido comida, toda la vida hemos compartido viajes en coche, toda la vida hemos compartido que me voy a Roma, que está allí la prima Puri. Ah, pues fantástico, me alojo en su casa o me hace a literatura o conozco a un amigo que tal. Esto lo hemos hecho siempre, siempre. ¿Qué ocurre? Que ahora la tecnología lo ha escalado. El círculo de confianza es el mundo, ¿vale? Entonces, la escala esta está generando un impacto real económico y social. Para que esto ocurra, concepto importante, masa crítica. Es un marketplace. Esto es un marketplace. Si no hay masa crítica, no hay mercado. Es decir, si yo me quiero ir a Roma y no hay ninguna casa en Roma, no funciona. Y así con cualquier otro tipo de transacciones, ¿no? Importante también, ¿por qué hay masa crítica? Porque la gente quiere hacer esto. Esto es lo más interesante también de todo. Esto está sucediendo porque la gente quiere que suceda. Luego vamos a ver el por qué la gente de repente se ha vuelto loca y quiere hacer este tipo de cosas, ¿no? A ver si os lo consigo explicar rápidamente. Bien, las personas lo que quieren es esto. Son modelos, y la palabra experiencia, muy importante, de consumos más sociales y más sostenibles. O sea, la experiencia P2P es una experiencia que nunca va a poder ofrecer el business to person. Nunca. Y esa experiencia de persona a persona, esa experiencia más humana, más aventurera, uno de los insights que tenemos detectados es esto. Es que voy a casa de un tío en Nueva York y no tengo ni idea de qué me voy a encontrar. Pero eso hay muchos turistas que nos gusta. Es aventura, por si queréis decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Estamos consiguiendo lo que no pudo conseguir la ecología. La ecología, bajo mi punto de vista, no termino de entrar del todo en la sociedad porque la hemos asociado a más caro. O sea, si yo quiero ser ecológico me tengo que gastar más dinero. Y aquí nos gusta mucho el tema del índice. No, no, yo no voy a pagar más por ser más sostenible. Me da igual. Yo quiero pagar menos. Bumba. Llega esto y pone en línea tres valores. Sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad? Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reutilización de recursos. Cambiamos del acceso, perdón, de la propiedad al acceso. En Economía Colaborativa decimos cualquier bien o recurso que no utilicemos es basura. Este ordenador, ahora está bien, cuando lo apaguemos es basura. Cuando están los coches aparcados en la calle sin utilizarse, son basura. De ahí nace el car sharing, el car pooling, etcétera, etcétera. Se trata de ser más eficientes y respetables con el medio ambiente. Además, me ahorro dinero. Y, además, es más social. ¿Qué significa ser más social? Otra de las características muy importantes. Estamos generando redes de confianza entre personas. Una sociedad que esté basada en redes de confianza entre personas genera ciudadanos autónomos. Y ciudadanos autónomos significa que más recursos para poder llegar a una sociedad más justa y más equilibrada. Entonces, bueno, pues hay un montón de ventajas, como podéis ver. Y vamos, si queréis, a hablar del impacto medioambiental. En el caso del carpooling, como es la empresa Blablacat, es súper evidente. O sea, cada vez hay menos coches o debería haber menos coches. Por lo cual, la contaminación es menor. De nuevo, el centro está en los recursos. Bien, en algunas estadísticas de lo que son estudios, el más reciente, estaba Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, vemos que el convenience es la mayor razón. O sea, vuelvo tal vez a la experiencia. O sea, esto sucede, primero, porque es fácil, porque es cómodo y porque es práctico. Si esto fuese un rollo de tenerme que meter una página web, Dios mío, ¿dónde está este tío? Transacciones... No funcionaría, ni de coña. Esto funciona porque está resolviendo muchos deseos, aspiraciones y necesidades de las personas en todo el mundo. Segunda, el precio, el ahorro. Pero yo siempre digo, el ahorro es interesante y es importante, pero en una encuesta sabemos que si preguntas te van a decir el ahorro. Nosotros creemos que el ahorro es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la experiencia. Es decir, la gente está haciendo esto no para dormir en una cama más barata, no para hacer un viaje más barato, sino porque es porque genera una experiencia. El mismo estudio nos dice que es el 97% de las personas que han probado esto, repiten, 97%. Eso no es ahorro, eso es experiencia. O sea, el crecimiento es brutal, viral. Hicimos también un evento propio, lo llamamos compartidores, y salió un insight muy interesante, cualitativo, que era cómo se sentían este tipo de personas, cómo sentimos este tipo de personas que estamos haciendo ya todo esto. Sobre todo salió la eficacia y prácticas. Porque es más práctico y es más eficiente hacer todo este tipo de consumo diferente. Quiero que seáis conscientes del volumen de esto. Esto puede parecer un poco friki, puede parecer que estamos hablando de bancos del tiempo, no sé. No, no, esto es un fenómeno brutal. El año pasado, portada en todas las revistas económicas más importantes a nivel internacional. Inversiones millonarias del punto com, Silicon Valley, en ese tipo de proyectos. Algo está ocurriendo, ¿no? Ves las curvas de las más interesantes y son las típicas que toda startup desea. O sea, el impacto económico es brutal. Se prevé que en España, según la revista Forbes, me parece recordar que la cifra era 128 millones de euros se van a mover en el mundo a través de la economía colaborativa. Tela. Bien, este año, ¿qué ha pasado? Este año, bueno, en el mundo empezó ya, el año pasado, en España está empezando este año. El tema de las regulaciones. Esto genera un impacto económico y los mercados tradicionales se revuelven. Ponen en marcha sus mecanismos de lobbies, abogados, etcétera, etcétera, denuncias, bla, bla, bla. Presiones a las administraciones para que regulen, etcétera, etcétera. Perfecto es su trabajo. Y nosotros estamos a favor de la regulación y es un síntoma de madurez. De alguna manera es un síntoma de que esto es importante. Nos han dado la importancia, estamos en los medios, fantástico. Lo mejor que nos ha podido pasar es todo esto. Bien, ¿qué pasa cuando esa amenaza, que se puede ver de esa manera, se convierte en una oportunidad? Bueno, pues varias cosas que están pasando. Lo aplico la RSC. Compañías que montan un carpooling entre las empresas, entre sus propios empleados. ¿Qué narices es eso de ir cargando en su cochecito a la empresa? ¿Por qué no montamos un carpooling interno y nos juntamos varios que vamos juntos y tal? Publicidad. Voy a patrocinar este tipo de iniciativas, como hizo Barclays con el Bicin, creo que es en Londres. El tema de la co-creación, que les voy a contar. La compro. Que esto va a pasar y ya empezó a pasar. Una de las grandes compañías británicas de car-sharing era Zipcar y la ha comprado Abyss. Abyss compra Zipcar. O sea, lo que es el modelo tradicional, compra el modelo disruptivo. El tema de la integración, súper interesante. En el sentido de, por ejemplo, aquí se integran compañías de coches como Citroën. Se integra en una compañía de car-sharing. Todos los coches son Citroën. Llegan a ese acuerdo y perfecto. Integración en el sentido también en las administraciones públicas. Una otra compañía alemana que ofrece asientos vacíos en coches. Esto sería el carpooling. Se asocia con los que ofrecen servicios de trenes. El equivalente aquí a la Renfe. Y en la misma página puedes comprar el asiento de un coche o el asiento del tren. ¿Por qué no? Está comprobado que el consumidor es lo que hace. O sea, si aquí no hay, se va al otro lado. Lo facilito. Los pongo juntos. Los dos ganan. Wim, wim. Esta es la visión. Esta es la visión que tenemos en Wiser y en Consumo Colaborativo de una sociedad peer-to-peer. Una sociedad peer-to-peer significa una sociedad de redes. Ya lo sabéis. La red es el presente-futuro. Ese es el presente-futuro. Hoy se había hecho un estudio que decían que los jóvenes sin smartphone estaban en peligro de exclusión social. Parece heavy, ¿eh? Pero yo estoy realmente de acuerdo con esto. O sea, creo que lo están. Y creo que cualquier ciudadano del siglo XXI, si no tiene su red, está en peligro de exclusión social. O sea, esto parece una borrada, pero realmente lo pienso así. Es decir, no estás compitiendo en las mismas condiciones que los ciudadanos conectados y de red. Es así. Entonces, esto será una habilidad que cada vez más como ser humano iremos aprendiendo a desarrollar. Incluso llegará a ser algo que se estudie en las escuelas, digamos. Bueno, otra idea súper importante que creo que os queréis. El P2P no es business to business ni business to consumer. O sea, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Hablamos mucho del user-centric. El centro es el usuario, ¿vale? Nosotros hablamos que el centro es la comunidad. Súper importante. Si no hay comunidad, no hay economía colaborativa. El recurso no es propiedad de la empresa. Vamos a centrarnos en el tema de las habitaciones que se entiende bien. El recurso es propiedad de los anfitriones. En este modelo hay unos anfitriones y unos huéspedes. Bien. Hemos visto que lo que están comprando es una experiencia, no es una cama. Bien. Entonces, ¿cómo conseguimos que esa experiencia sea una cultura de toda la plataforma? ¡Pera! Es decir, tengo que conseguir que personas que no controlo en absoluto, que no trabajan para mí, den una experiencia que es lo que están comprando y que a mí me da dinero. Esto se hace generando comunidad. Y generando comunidad no como normalmente se dice en marketing, sino generando comunidad online y, súper importante, offline. También offline. Es la figura que hemos llamado el community gardener, ¿vale? Ya estamos trabajando, trabajamos codo a codo con los community managers y realmente es el salto offline. Un jardinero comunitario, un community gardener, es una persona que cuida a la comunidad en el offline. ¿Cómo? Pues cada plataforma estamos haciendo diferentes estrategias, pero generar experiencias entre los propios anfitriones también, ¿no? O sea, aquí hay una comunidad real porque hay un interés real. No puede haber una comunidad cuando lo que nos une es comprar un producto. Eso no es una comunidad real. Aquí sí. Esto sí que podemos hacer comunidades reales porque nos une un interés común y una cultura común, ¿no? Bueno, un gran salto estratégico y de todo en cuanto a la economía colaborativa. Son tan importantes las comunidades, momento de publicidad. Hacemos en París el próximo Wizardfest, que es la cita más importante a nivel europeo de la economía colaborativa. Estáis todos súper invitados. Vamos a hablar sobre esto. Esta es nuestra visión. Sociedad peer-to-peer, sociedad viendo a comunidades. Cada vez más importante van a estar todas las grandes figuras a nivel internacional y son a principios de mayo, después del puente de mayo. Bien, os voy a hablar un poco, hablando de comunidad, cómo funcionamos en Wizard, ¿vale? Wizard somos una comunidad. O sea, el propio modelo nos lo aplicamos a nosotros. Somos una startup, pero nuestro modelo de organización es una comunidad. Funcionamos online. Todo es online. Es internacional, ¿vale? 60 países, 90 conectores y alrededor de unas 15.000 personas. Para que veáis también el volumen. Todo esto en dos años. Otra de las cosas que nos preguntan es, ¿cómo coño habéis crecido tanto en dos años? Bueno, hemos crecido porque lo abierto y lo colaborativo crece. O sea, hay un estudio que ha hecho el compañero Javier Creus, que no sé si está a público, pero ya lo empezamos a contar, con varias empresas todas de este fenómeno o que tengan que ver con Internet. Y son las únicas que están creciendo. El resto de empresas están decreciendo. Bueno, entonces, utilizamos la tecnología, los hangouts, es a diario, el Google Docs, todo lo que hacemos es colaborativo. Todos los documentos son colaborativos. Todos los documentos los abrimos, de los dos, para almacenar. Facebook es el principal. O sea, funcionamos a manera local también. Es decir, hay un grupo de Facebook en cada ciudad, donde estamos unidos, haciendo comunidades, digamos. O sea, también el modelo también es el propio nuestro. Y el Trello, que lo conocéis también, como para organizar proyectos. Y que cualquiera pueda saber qué se está haciendo en cada país. Meet people in real life. Súper, súper, súper importante. O sea, las comunidades reales se hacen offline, no online. Nosotros hacemos summit, encuentros, cada cuatro meses en diferentes ciudades. La anterior fue a Bruselas. En junio, creo, nos vemos en Berlín. Ahí es donde Whisher, como comunidad, nos conocemos y se forma la verdadera comunidad. O sea, la comunidad es tomarse cañas. La comunidad es dormir con tu compañero en la misma cama. Eso es lo que hace la comunidad. Es el gran aprendizaje. Generar experiencias humanas, entre humanos, fuera del online. El Stickmergy es un modelo también que aplicamos para que veáis cómo funciona. ¿Cómo os gobernáis? Nos dicen muchas veces. Bueno, pues no es vertical, es totalmente horizontal. Hay una serie de valores comunes, una visión común. Y cada persona tiene libertad absoluta dentro de la comunidad para desarrollar cualquier proyecto. ¿El Stickmergy qué es? Está basado en las hormigas. Habéis visto que cuando hay una comidita, hay como varios caminos de hormigas. Pero al final solamente queda uno. Esto es la Stickmergy. No hay que pasar por asambleas y no hay que pedir permisos ni perdones a jefes, estructuras, etcétera, etcétera. Lo que quieras hacer, just fucking do it. ¿Ok? Hay una base común, hazla. ¿Qué es lo que ocurre? Que de forma natural aquellos proyectos que generan interés van adelante y los que no, mueren. Arranca, haz, uno de nuestros valores es el do. Haz cosas, ten menos cosas y haz más cosas. Para que veáis cómo funciona. Lo que os comenté también, empresas como BlaBlaCar, como están trabajando el tema de la comunidad. Y es que lo interesante es que estamos pasando de construir una comunidad de marca a que la marca es la comunidad. O sea, la comunidad es la marca. La experiencia que yo he tenido contigo en tu casa, tú me estás construyendo a mí mi imaginario de marca. Esa comunidad, esas experiencias, es las que están generando el imaginario de marca. Aquí no se trata de hacer una comunidad alrededor de una marca, sino que la propia marca es la comunidad. Bien, masa crítica y confianza, ya voy acabando, simplemente dos aspectos claves de lo que son las webs. Siempre es el mismo modelo. Algo que tú quieres encontrar, algo que necesitas, por ejemplo, en este caso quiero ir de Madrid a Valencia, por ejemplo. Esto siempre es un común en todas las webs de la economía colaborativa. Un motor de búsqueda y luego, muy importante también, muy breve, que creo que voy mal a tiempo, ¿no? El tema de la confianza. Todo esto no funcionaría sin confianza. Muchas veces nos preguntan, pero ¿cómo narices la gente mete gente en su casa, gente en su coche que no conoce de nada? ¿Cómo es posible esto? Esto es posible porque estamos recuperando la confianza en el ser humano. Bueno, cuando todo se ha caído, no nos fiamos de los políticos, no nos fiamos de las instituciones, no nos fiamos de las empresas. Pues no nos fiamos de nosotros mismos o estamos perdidos, ¿no? Y luego también hemos tenido un entrenamiento muy importante en las redes sociales. Y el online, aquí sí que esto es online puro y duro, nos permite generar sistemas de confianza. Tú tienes un minuto para generar confianza en tu usuario, porque esa es otra. Aquí no hay consumidor cliente, aquí hay usuarios y estamos hablando de microemprendedores también ya. O sea, nuestra visión es que todo tiene que ser nuevo para esta economía, no vale lo que ya se está aplicando para esta economía. Bueno, entonces, si yo entro en una página y veo que a Margarita tiene tres comentarios positivos, porque su casa es fantástica y hace unas panadillas maravillosas, evidentemente voy a confiar en Margarita. Si tiene una foto con esa cara tan sonrisa y tal, ¿cómo no voy a confiar? Es más, voy a confiar más en esa señora que en cualquier sello de calidad que me ponga cualquier empresa. Es así. La mirada de una persona, lo que nos está diciendo otra persona de otra persona, es el mejor sello de calidad. Por eso hablamos también de autoregulación. Cualquier plataforma de consumo colaborativo, su mayor preocupación es generar un poco de confianza y de seguridad. Es que si no, se va a la porra el negocio. Se va a la porra. O sea, que en este caso, el generar este marco es parte del trabajo que también hacemos dentro de la economía colaborativa. Y bueno, para acabar, hasta donde estamos llegando es Real Time, Real Life. El servicio de Leaf, Uber, es otra compañía parecida, que están petándolo en Estados Unidos y que llegarán aquí dentro de poco. En este caso, es el modelo del negocio basado en el transporte interurbano. ¿Qué significa esto? Significa que hay una aplicación móvil en la que tú dices, a ver, ¿qué coches de Leaf tengo por aquí? Los coches de Leaf son coches de particulares que se están moviendo. Yo ahora mismo vuelvo al centro y pondría el Leaf. Estoy aquí y me voy al centro. Cualquiera de los que estáis aquí nos iríamos juntos en mi coche de Leaf. Lo veo en Real Time y en el momento. Me interesa este punto. Veo que aquí está Cindy, que tiene un 5,0 y su coche y su cara. Contrato a Cindy, la llamo y tal, quedo con ella. Aparece con un fabuloso bigote rosa, que es un signo de identificación de los coches Leaf y hacemos el viaje. Lo mismo está ocurriendo con el trueque. Una compañía española, OXO, lo que está haciendo es trueque en tiempo real. Es decir, yo me hago una foto en el móvil de mis zapatos y veo que tú cuelgas que estamos cerca a tus zapatos y no los cambiamos en tiempo real. Para que veáis, este es el futuro. Todas estas plataformas ya están ahí con el móvil y todo interesa hacerlo en tiempo real y con el móvil. Y bueno, pues simplemente dejaros con esta idea que la economía colaborativa es imparable, por eso que os decía, que por primera vez en la historia vamos a poder consumir, estamos pidiendo consumir más barato, más eficiente, nos hace más felices, porque esa es otra de las características, la felicidad. Parece un poco budista, OXO, pero es real. O sea, compartir nos hace más felices que competir. Y una de las características de la gente que estamos haciendo esto es el optimismo, pero es lógico. Es generar redes, generar confianzas y eso es lo que te hace realmente feliz. Y bueno, muchas gracias y cualquier pregunta será bienvenida. Luis, muchísimas gracias. Oye, de verdad, tengo que reconocer, bueno, a mí este tema me apasiona. He leído mucho sobre el tema, pero cuando escuchándote, además el discurso que tienes, la verdad es que francamente apasionante. Y la verdad es que te das cuenta de la dimensión y de la trascendencia que tiene. O sea, esto es disruptivo, pero absolutamente. Absolutamente disruptivo. Esto no es un tema menor, ni es un tema friki, ni es un tema tal, sino es algo espectacular. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta para él, pero antes, por favor, vosotros. ¿En qué países está más desarrollado o extendido? ¿En qué ritmo se está extendiendo? Estados Unidos, San Francisco, Nueva York, Europa, Francia, Alemania. Países, Estados Unidos. Estados Unidos y Europa. En Europa, Francia, Alemania serían los más desarrollados. ¿En Europa, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, no era un medio de las prácticas? ¿Hay ciudades de Croacia en las que es el único modelo de poderte alojar? Exactamente. ¿No hay ya opción? Claro. Luego también hay una anécdota, por ejemplo, que hubo una huelga en San Francisco de transporte público y fueron las compañías de Leaf, estas que hemos visto los taxis particulares, las que salvaron a la ciudad ese día del caos. Bueno, en cualquier caso, creo que son modelos que tienen que convivir. O sea, aquí no se trata. Yo viajo en AVE también. Y yo a veces me voy también a un hotel. O sea, no vivo en una cueva con una comuna, vivo en un piso particular. Bueno, pues está bien decirlo. Está bien decirlo, sí. Quiero decir que eso es una convivencia de modelos, que no significa que vayamos a... que creemos... La Wikipedia no nació para cargarse la ciclopedia británica. Ahí voy a apretar la pregunta, sí. Buenas tardes. ¿Hay algún proyecto de economía colaborativa aquí, precisamente en Madrid? Uh, muchos. 35. ¿Y qué, por ejemplo, para saber, para poder participar? Para participar. Todas las personas que estéis interesadas, os aconsejo que Facebook, o sea, nuestro núcleo de íbamos duros es Facebook. Os metéis en WeShare Madrid. Es un grupo cerrado, pero todo el mundo puede entrar. Y ahí es donde compartimos... Si lo queréis deletrar, por si acaso... Sí, porque WeShare a veces no se entiende bien. Es We en francés... O lo intentamos abrir otra vez. Es We en francés y Share en inglés. Sí compartimos, ¿no? Ok. Pues WeShare Madrid en Facebook. Y ahí es donde estamos la comunidad. Ahora estamos 200 personas. El crecimiento es orgánico, o sea, no buscamos volumen. Todo el crecimiento siempre tiene... Si no es orgánico, lo contó el otro día el CEO de Airbnb. Si el crecimiento no es orgánico, la pirámide se cae. O sea, aquí no vale tener 20.000 fans. No valen para nada. O sea, aquí... Sí. Valen más 10 que 20.000. El crecimiento tiene que ser orgánico y real. Aquí lo tenéis. Esta es la página web. Consumo colaborativo, que es nuestro... En español, digamos. Aquí hay un poco... Una sopa de idiomas. Y a nosotros os aconsejo esto. Que metáis en WeShare Madrid y ahí todos los eventos, todas las noticias, todas las propuestas que queráis hacer. Exactamente. Porque funcionamos localmente. Hay 60 ciudades con 60 grupos en Facebook. ¿Alguna duda más para Luis? ¿Alguna consulta más? Yo tengo una. La pregunta es fácil, la respuesta ya no sé si es tan fácil. Pero sí que hablando de Serec en Economy y compartiéndolo, espero que me voy a cambiar, que se nos da en palma. Compartiéndolo con gente, hay, digamos, de fondo hay una inquietud sobre Serec en Economy. De que esto suena muy bonito. Hablo como abogado de que hablo, perdóname. Esto suena muy bonito porque es intercambio, nos intercambiamos de todo, por tanto es más económico, no nos gastamos tanto dinero. Sin embargo, de alguna manera hay que generar dinero y hay que regenerar riqueza. Porque finalmente yo mañana voy a un supermercado y el supermercado todavía no me regala los alimentos. Entonces, o aquí o todos y todos se intercambia o si no hay una economía establecida que supone y tú necesitas tu sueldo como yo y como todos. Y claro, si todo es gratis, pues no generamos. Entonces, ¿cuál es vuestra visión o cuál es vuestra percepción? La visión es, primero, convivencia. Es decir, no significa que la economía colaborativa no tiene para nada que arrasar con el resto de servicios tradicionales porque son necesarios. Segundo, por una parte, el discurso de que puede quitar puestos de trabajo, por supuesto que los puede quitar. Pero igual que cuando los coches entraron en el mercado de los caballos o igual que cuando el vídeo entró en el mercado de la fotografía. O sea, una distribución, por eso es innovación disruptiva, porque quita puestos de trabajo en la economía tradicional. ¿Por qué? Porque ofrece algo que no puede ofrecer y se crea un nuevo mercado. Por otra parte, también sabemos por estudios que este tipo de economía, economía de las personas, también la llamamos, está permitiendo llegar a fin de mes a mucha gente. Es un recurso más, digamos. Y esto es así, esa gente que gracias a que alquila su piso llega a fin de mes o queda de comer en su casa, etc. Pues te diáis, te diáis. Perfecto. Muy bien, me tal vez con Luis. Hay otra pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En la línea de la pregunta, entonces, vuestra empresa, WeShare, habéis dicho… Comunidad, no empresa. 60 países, 90 conectores, 15.000 personas. ¿Hay muchas nóminas ahí? No, ninguna. ¿Ninguna? Ni una, cero. Era mi pregunta, ¿cómo…? Cero. Somos todos autónomos. A ver, la figura legal ahora mismo es una non-profit en París, pero fue una figura de emergencia porque realmente no encontramos una figura legal que ampare el modelo comunidad. No le existe. O sea, estamos… Eso es otra de las luchas, ¿no? Innovación social, hay una serie de figuras por ahí, pero bueno. Y luego, somos a la vez, otra cosa también muy difícil de explicar. Somos profit y non-profit. Somos innovación social. No creemos en el modelo de empresa que hace cualquier cosa para ganar dinero y el modelo ONG que solamente se ocupa de ayudar a los demás. Creemos en la innovación social, que es, quiero ganar dinero y quiero generar un impacto positivo. Y eso, todavía no hay ni leyes ni cabezas que lo entiendan. Y bueno, ahí estamos. Sí, pero tiene bastante sentido y eso sí es sostenible. Yo creo que sí. Muy bien. Pues, una última pregunta, ¿no? Pues, de nuevo, Luis, mil gracias. Un auténtico placer. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.